Marvel's Avengers es un juego de acción en tercera persona que podríamos definir como un beat'em up moderno. Es decir, escogeremos a nuestro personaje favorito y emprenderemos multitud de misiones que nos llevarán a unos escenarios lineales en los que deberemos abrirnos camino pegando tortazos a todo lo que se nos cruce por delante. Su premisa argumental nos narra cómo los Vengadores son incapaces de evitar una gran catástrofe en San Francisco, algo de lo que sus integrantes se sienten responsables y que se acaba salvando con la disolución del grupo, la supuesta muerte de Capitán América y la aparición de nuevas personas con superpoderes. Por si no fuese suficiente, la empresa AIMA se ha hecho con el control de casi todo, se dedica a cazar y a experimentar con los inhumanos y ha llevado al mundo a una situación oscura y desesperada. Con este telón de fondo deberemos acompañar a Kamala Khan, una gran fan de los Vengadores que tendrá que volver a reunir a sus héroes para hacer frente a esta nueva amenaza, algo que narrativamente funciona genial. Lo cierto es que lo poco que hemos visto de la historia hasta el momento nos ha gustado mucho, especialmente por lo bien contada que está, lo interesante que resulta su guión y lo genialmente representados que están todos sus personajes. Además, la puesta en escena es brutalmente espectacular y muy cinematográfica, por lo que la sensación de estar protagonizando una gran película de Marvel está muy conseguida. Centrándonos ya en lo puramente jugable, una de las primeras cosas que nos han llamado la atención es lo accesible que resulta su sistema de combate, con dos botones de ataque que podemos combinar para realizar combos, otro para esquivar, un par más para poner en práctica nuestras habilidades y un último para apuntar y atacar a distancia. Si bien hay ciertas acciones comunes para todos los personajes, como la posibilidad de romper escudos si realizamos un golpe fuerte cargado, todos ellos están muy bien diferenciados y recreados, ofreciéndonos estilos de juego sensiblemente distintos. Al principio todo resulta demasiado básico y plano, pero no podemos negar que nos ha resultado divertido y entretenido repartir sopapos poniendo en práctica las técnicas más características de estos personajes. Eso sí, iremos ganando en opciones a medida que juguemos, subamos de nivel y desbloqueemos nuevas habilidades, golpes y movimientos en el árbol de talentos de cada vengador. Un detalle interesante que conviene destacar es que las misiones de héroe con las que avanzaremos en la campaña principal no nos permitirán escoger personaje y la mayoría únicamente se pueden jugar en solitario, así que en ellas controlaremos siempre al héroe que toque en cada momento, algo que nos servirá para disfrutar con calma y sin presiones de la historia. Si os somos sinceros, nuestras impresiones iniciales con las misiones del juego, tanto de la campaña como del multijugador, fueron muy negativas por culpa de un diseño extremadamente básico, simplón y monótono. En ellas nos dedicábamos a avanzar por pasillos aporreando botones y machacando rivales sin pensar demasiado en lo que estábamos haciendo, desviándonos muy de vez en cuando del camino marcado para buscar algún que otro cofre que pudiese haber oculto por el escenario. Sin embargo, a medida que completábamos misiones y conseguíamos mejor equipo para aumentar nuestro nivel de poder y así poder enfrentarnos con garantías a retos de mayor dificultad, la cosa fue mejorando y empezamos a vislumbrar ciertos destellos de brillantez que nos obligaron a desactivar el piloto automático y a jugar colaborando con nuestros compañeros activamente. Y es en esos momentos en los que el equipo colabora, se organiza para lanzar sus habilidades definitivas y en el que cada jugador cumple con su rol cuando Marvel's Avengers muestra su mejor cara, algo que también se aplica a los gigantescos y poderosos jefes que tendremos que abatir, donde cooperar será esencial para exponer sus puntos débiles. Si esta tendencia al alza se mantiene en la versión final, podemos dar por seguro que vamos a tener un juego mucho más divertido y desafiante que lo que las primeras impresiones parecían presagiar y con momentos que son un auténtico espectáculo. De todos modos, el diseño de misiones nos sigue pareciendo algo plano y mejorable, lo que no quita que nos lo hayamos pasado bastante bien con aquellas que sí que nos han obligado a ponernos las pilas. Como muchos sabréis, estamos ante un título que ha sido planteado a modo de juego como servicio, por lo que siempre se estará actualizando con nuevos contenidos. Lo más interesante es que todo esto nos llegará mediante actualizaciones gratuitas, así que no tendremos que pagar de más para poder disfrutar de las nuevas misiones que se incluyan, de sus nuevas historias o incluso de los nuevos personajes que se sumen a la plantilla, algo que siempre es de agradecer y que nos parece todo un acierto. Pero si hay algo que no se puede negar de este juego es el poderío gráfico que pone en pantalla gracias a un apartado audiovisual de auténtico lujo en el que destacan los modelados de personajes, la iluminación, las animaciones, la cantidad de elementos simultáneos que es capaz de mover y sus elaborados efectos. Como decimos, el juego es puro espectáculo y la puesta en escena es simplemente sobresaliente, con una cámara que siempre sabe situarse de forma muy cinematográfica y que nunca entorpece la acción. Evidentemente, todo este despliegue de medios también lo tenemos en lo sonoro, con una banda sonora orquestal que encajaría perfectamente en cualquier película de Marvel. Unos efectos muy logrados y de muchísima calidad y un doblaje al español sorprendentemente bueno y muy conseguido. Todavía es muy pronto para valorar Marvel's Avengers, aunque esta beta ya nos ha dejado entrever muchos de sus claroscuros. Evidentemente, lo que hemos jugado no es más que un pequeño aperitivo de todo lo que habrá en la versión final, y no descartamos que algunos de sus defectos vayan mejorando y evolucionando a medida que accedamos a sus contenidos más avanzados. Así que de momento le daremos el beneficio de la duda. Lo que sí parece claro es que una vez nos hemos sumergido en su propuesta, el título se las apaña con relativa facilidad para tenernos entretenidos salvando el mundo en compañía del grupo más famoso de superhéroes que ha conocido nuestro planeta. Y si es junto a nuestros amigos, mejor que mejor. los enemigos han caído derrotados.